Con un expediente reforzado, la dirigencia estatal del Movimiento Regeneración Nacional de Morena interpuso una nueva denuncia contra Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, exsecretario de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, por vincularlo, sus actividades, pues a la promoción de su persona como aspirante a precandidato, que es lo que en este momento se puede ser nada más, porque todavía no hay una convocatoria ni interna del PAN, ni mucho menos externa, para la renovación de los poderes estatales, al gobierno del Estado. Bueno, Morena se presentó en la PGR, ahí estuvo mi compañera Carmen Martínez, para conocer más qué está presentando la dirigencia de Morena, fue el presidente y la secretaria general, es Ernesto Prieto Gallardo, presidente, y Alma Alcaraz Hernández, secretaria general de Morena, y quienes acudieron ante el delegado de la PGR a presentar directamente esta nueva denuncia, donde ahora incorporan el delito de peculado. Carmen Martínez está en la línea telefónica para que nos amplíe la información. Carmen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con un gusto saludarles. Así es, el día de hoy se presentó la representatividad de la dirigencia estatal de Morena, aquí en Guanajuato, para interponer una nueva denuncia contra Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Esta sería la segunda que interponen ante la Procuraduría General de la República, contra el exsecretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. La diferencia particular que mencionaban ellos entre la denuncia anterior y esta, es que esta viene mucho más completa, e integran alrededor de 600 publicaciones de redes sociales, en donde Diego Sinué Rodríguez Vallejo se presenta, o presenta su imagen personal, o logró ese título personal, pero integrándolos dentro de la estrategia del programa Impulso, que se estuvo promocionando de manera bastante fuerte, y que pertenece de manera particular a un programa del gobierno del Estado, donde se utilizan recursos estatales, federales y municipales, para la aplicación y promoción de programas sociales, pero que ellos consideran, según sus publicaciones, y según lo que integran en este expediente, fue utilizado más bien por el extitular de la CEDESHU, para promocionar su imagen personal, con esta aspiración electoral al 2018. Además, ellos mencionan que se utilizaron recursos federales, entre ellos, destaquen que hubo dos programas, que utilizan recursos federales, en específico dos que van enfocados a la atención a jóvenes, uno para la vivienda a los jóvenes, y otro para los deportes. Esto lo especificó la Secretaría General del partido. Además de esta denuncia, pues ellos mencionan que lo que están felicitando a la Procuraduría General de la República, por se tratarse de un delito electoral, o incluso el delito electoral, que se turne este expediente a la FEPADE, y que además se logre, además de una posible pena privativa de la libertad, que tiene como mínimo dos años para el delito de peculado, que se integre también la inhabilitación de Diego Sinue Rodríguez Vallejo para obtener algún cargo de elección popular. Bueno, las inhabilitaciones son para cualquier cargo, ¿no? Sí, sí, claro. Sea de elección o sea... Bueno, pues van duros los de Morena, haciendo presencia a través de estas denuncias penales. Muy bien, Carmen. ¿Cómo los sentiste? ¿Confiados, seguros? Haciendo una travesura. ¿Cómo los viste? Se mostraron más confiados, porque sí trae un expediente bastante amplio, bastante grueso, pero ellos mencionan que, bueno, no hay mucho avance de la primera denuncia que interpusieron a la fecha, que esto ya tiene varios meses, considerando que, bueno, cuando interpusieron todavía a Diego Sinue era... Porque en agosto. Sí, entonces, pues que como no ha habido avance o resultados, pues esperan que al menos esto sí sea lo bueno, que esto sí pueda tener un poco de desahogo de manera ágil. Muy bien. Correctísimo, Carmen. Muchas gracias. Sería todo, ¿verdad? Sí, es todo, Arnaldo. Por lo pronto. Bueno. Gracias. Gracias.